Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física se concentraron afuera de la Fiscalía General de Guerrero en Acapulco para exigir la liberación inmediata de 39 compañeros detenidos por elementos de la Guardia Nacional, de los cuales 38 son hombres y una mujer, luego de que intentaron retener un autobús de la empresa Estrella de Oro para acudir a Chilpancingo a una protesta del Frente Unido de las Normales Públicas del Estado de Guerrero. Nosotros tenemos nuestra actividad en Chilpancingo, tenemos nuestras actividades como estudiantes, pero repito, eso somos, somos estudiantes, en ningún momento se subió al autobús a saltar como lo hacen ver. Tenemos pruebas, obviamente, de que todos nuestros compañeros que están dentro están matriculados en la escuela. Los jóvenes integrantes del Frente Unido de las Normales Públicas del Estado de Guerrero señalaron que permanecerán afuera de las instalaciones de la Fiscalía hasta que liberen a sus compañeros. Nosotros nos dirigimos a la ciudad de Chilpancingo a realizar un movimiento con la organización FUNPE, con las demás normales del Estado. Para esto nosotros pedimos cooperaciones, nosotros nos hacemos cargo de todos los pagos hacia el bus. Entonces lo que pasa aquí es que llegó la Guardia Nacional, reprimió a unos compañeros y los metió en el bus diciendo que se subieron supuestamente a saltar, lo cual es falso y que según traían armas blancas, también es totalmente falso porque, repito, somos estudiantes, nosotros no manejamos armas blancas, nosotros no amenazamos a la población. Los manifestantes denunciaron haber sido intimidados y agredidos por agentes federales, quienes supuestamente utilizaron la fuerza para reprimir la protesta en lugar de buscar un diálogo constructivo. Al lugar llegó personal de Derechos Humanos, Delegación Acapulco y de Gobernación del Estado para intervenir en la liberación de los jóvenes. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.